A continuación, TKTF1 presenta Actuaciones Estelares Carlitos y sus Estrellas Cristian Valentino Jiménez Ana Jiménez Ruiz La Potranca Fina Bonifacio Jaimes El Guerrerense Mari Bandi La Chacha Linda Gion Soto Erika Hernández Mari Patiño La Sirenita María Mendoza La Mexicana Teresa Rodríguez La Potra de Durango Juan Gallardo El Garañón Chavita El Bohemio Roberto Torres El Traga Balas Chavita Aguilar El Travieso Marta Clemente La Morra de Michoacán En Los Forasteros Música 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 Goyo, ¿en dónde están los muchachos? En los pastizales de abajo, señora Miranda Yo voy a llevar alambre porque vamos a reparar unos cercos En el rancho de las minas, eres el mejor capataz que hemos tenido Así es, Goyo, mi padre tiene razón Muchas gracias Bueno, yo voy a llevar el alambre porque los muchachos me están esperando Con su permiso Propio ¿Sabes qué, papá? Yo creo que esto del rancho es lo mío En la ciudad, no me hallaría ¿Por qué no vamos a ver qué tan avanzados van los muchachos? Tal vez necesitan ayuda Está bien, mija Voy por la camioneta y nos vamos No me diga que nuevamente estoy en problemas, mi superior Eres buen comandante, pero debes de enseñarte a controlar tus emociones Eres muy bipolar Eso no es cierto, mi superior Solamente me gusta hacer que se respete la ley He tenido algunas quejas tuyas Trata de que no vuelva a suceder No me gustaría darte de baja Eres un buen elemento Sí, eso es todo, mi superior Paso a retirarme Abril me está esperando en la patrulla Tenemos mucho trabajo Tengo que ir a investigar una práctica de autos ilegal En los potreros de terracería chingada, madre Robles, Robles ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Me vas a volver loco? Bipolar Bipolar, pura madre Si hacer que se respete la ley Eso le llaman bipolar Pues sí Sí, soy bipolar Ya cambien esa cara, carajo Ya pronto vamos a ser ricos En realidad sí venimos cansados Ya son muchas horas de camino Ojalá y esto valga la pena Celio lo venía mirando Sácalo, ya estamos por llegar Pues de acuerdo a esta madre Ya estamos en el condado de Valle Verde ¿Se imaginan? Que lo del tesoro no fuera cierto Lo del tesoro es real Y hay que regresar con él, muchachos Hay que tener mucha fe Creo no va a ser fácil Al parecer Está en propiedad privada El mapa indica Que está en un rancho llamado Las Minas Estos rancheros están muy necesitados Si les ofrecemos Más de lo que valen sus terrenos Nos los van a vender Y así podemos trabajar bien a gusto ¿Ustedes creen que son centenarios O moneda de oro Lo que nos vamos a encontrar? Pues mejor que eso Se habla que son barras de oro Pero la gente de esta región No sabe Que hay un tesoro Pues ese tesoro nos pertenece Y nos lo vamos a llevar a como de lugar Pues según el mapa Ya estamos muy cerca Pues vámonos Totol Le sumen la pata Porque a esta velocidad No vamos a llegar nunca Todo el camino hemos venido a 90 jefe Esta madre no da más Si sabes que traen cortito El comandante Robles Pues desde que lo quieren correr Ya lo hubieran botado Ese puesto me pertenece a mí Pues a ver qué pasa Me enteré que lo llamaron a la oficina Pues sigue de agresivo Pronto lo van a botar Yo seré la nueva comandante Ya lo verás Pues a mí me cae muy bien El comandante Robles Es a todo dar Y si lo dan de baja Lo voy a extrañar Maldita sea ¿Y tú de qué lado estás? Si llego a ser comandante Te aumentaré el sueldo Algo que él jamás haría Pues a ver qué pasa 97 millas comandante Parece que van a recibir herencia Pues que se creen estos Vamos Vamos Es lo malo de venir Recio Esos güeyes ya nos torcieron Disculpen Se les marcó el alto Porque venían a 97 millas Cuando es una zona De 55 millas Perdonia oficial No pusimos atención En los rótulos Documentos en mano Los veo un poco sospechosos Necesito que bajen Todos del vehículo Las manos donde las pueda haber De este lado señor Aunque sea de este lado Permítame Protéjeme abril Es lo malo de venir Con esos güeyes Relájate El patrón y el doctor Lo ahorita se arreglan con esto Mire oficial Le voy a hablar claro Si veníamos Recio Porque llevamos mucha prisa ¿Por qué no ponemos la del Puebla? Le doy una feriecita Y así nos deja continuar En paz Me das un dinero ¿A cambio de que los deje continuar? Pues sí oficial Vaya ¿Cómo se ve que no sabes Que estás en California? Esto no es México Pendejo ¡Esto perro! ¡Esto es el México Idiota! Oficial Haga algo ¡Todos no se metan! ¡No se acerquen! ¡Hacia atrás pendejos! ¡Hacia atrás! ¡Comandante! ¡Usted no se comprometa! ¡Él ya se arrepintió! ¡Pues este pendejo ¿Qué hace creer? ¡No le vuelvas a ofrecer dinero A un oficial idiota! Perdón oficial Si me va a infraccionar Hágalo de una vez Para poder continuar Sí oficial Déjenos ir Le permitemos Que no lo dejamos Conducir a alta velocidad ¿Verdad jefe? Así es oficiales Ustedes hagan su trabajo Que nosotros llevamos prisa ¿Ahora qué hacemos comandante? A este idiota Dale una infracción De 500 dólares Para que se enseñe A respetar los límites Y una multa De 2 mil dólares Por intento De soborno a la autoridad Para que se larguen Necesito que me firme Este documento Para que puedan continuar ¿Ya nos podemos retirar? Sí Ya se pueden largar Solo una cosa Les recomiendo Si vuelven a visitar Valle Verde Que manejan al límite Tienen que respetar Oficial Con todo respeto Pienso que no es la forma De tratar a un compañero ¿Hay algún lugar Donde yo pueda Presentar una queja? Dale a la tarjeta De la comandancia Aquí tienes los números De teléfono Y la dirección Para que presentes tu queja De 8 de la mañana A 5 de la tarde Perdón oficiales No nos gustan los problemas Llevamos prisa ¿Ya nos podemos ir? Claro que sí Circulando Les voy a recomendar Que respeten el límite En Valle Verde No nos gustan los problemas Para mí que son Forasteros comandante Nunca los había mirado Tal vez Me dan mala espina Vamos Ya llegó el joven Isidro Miren lo que dice el periódico Habla de Rancho Las Minas Miren nada más Se cree que en el Rancho Las Minas Hay un tesoro Eso dice aquí El único tesoro que yo miro Son los patrones Que nos tratan como familia También dicen que nosotros Ya encontramos el tesoro Hace más de 20 años Que no se hablaba de esto Y vuelven a sacar lo mismo Que creen que hay un tesoro En el Rancho Las Minas Oigan Y si sí fuera siendo cierto ¿Por qué no lo buscamos? Los patrones Ya lo hubieran encontrado No hija Esas son tonterías La gente habla por hablar Mis padres No han buscado por tantos años Y nunca han encontrado nada Ni deberíamos estar hablando de esto Con tanto trabajo que hay en el rancho ¿Se dan cuenta? Aquí en Valle Verde Ese tesoro Ya se hizo una leyenda Pues ojalá que esta noticia No traiga curiosos al valle ¿Por qué no vamos con la policía? A ver si hay alguna manera De que dejen de hablar de esto A mí se me hace buena idea No sé a ustedes patrones Creo que esta noticia Va a despertar la curiosidad de muchos Algo me dice que vamos a tener problemas Ojalá y que no, capataz Al que se quiere meter al rancho Lo sacan a balazos Con permiso, madre Cálmate, hijo Miren este Ya quiere echar balazos Lo mejor es ir a hablar con los periódicos Para que no anden alborotando a la raza Es buena opción Antes de que se riegue el chisme por todas partes Para mí que ya se regó Todo el mundo mira ese periódico ¿En qué piensas, hija? Te miro muy preocupada Ay, papá Me preocupa Que mi hijo todavía es menor de edad Y tengo miedo que le pase algo Todo va a estar bien, señora Cálmate, Miranda Al sobrino nada le va a pasar No te vayas a los extremos Nos estamos adelantando Ese papel solamente se distribuye En algunos lugares Valle Verde y sus alrededores Pues sí, pero mucha gente lo mira Estoy pensando lo que dijo el joven Obvio No agarrar a nadie en a balazos Aquí nadie va a andar armado Somos campesinos No pandilleros Aunque sea para protegernos Pues como ustedes decidan Creo que hay armas Suficientes para todos en el rancho Vamos a seguir trabajando, muchachos Está bien, capataz Ahora sí, maldito comandante A ver si no te corren Por haber golpeado a un ciudadano Alguien viene ¿Quién es el mandamás aquí? ¿Hay algún jefe? Andrade es el jefe de la policía ¿En qué le podemos ayudar? Esta mañana yo venía manejando Almito Sí venía acceso de velocidad Y uno de sus oficiales Nos paró Me bajó a mí A puros golpes Me agarró con la macana Miren nada más Cómo me dejó Aparte de eso Su compañera les decía Agárralos Sártalos Arrástralos Estaba como salvaje Yo no sé por qué Tienen un elemento de policía Sí, no se vale Y a mí Me tenía aquí con su pistola Me estaba amenazando Yo no podía hacer nada Mis compañeros gritaban Que no hiciera nada Y la policía Su compañera Les decía Sí, arrastralos Acaba con ellos Al cabo que son forasteros No los conocemos ¿Usted cree que esté bien eso? Le digo a mi superior Robles es problemático Oficial Gómez Esto es entre el demandante y yo Al último La oficial que andaba con él Se arrepintió Y evitó de que me matara Me tomó una muela, mire ¿Sí la ve? Ah Qué pena, señor Creo saber de qué oficial habla Le llamaré la atención Tan bonito que es el condado de Valle Verde Pero uno viene pasando Y la policía lo quiere matar a uno Creo que no es justo Qué bueno que le gustó Valle Verde Pero del comportamiento de mis oficiales De eso yo me encargo Perdón que me meta mi superior Pero creo que el señor está exagerando Bueno Yo nada más venía a eso, señor Con su permiso Nuevamente disculpe, señor Híjole, comandante Si bien sé que están serios problemas Vamos a ver qué pasa Robles, necesito hablar seriamente con usted Creo saber el motivo mi superior Un tipo que se acaba de ir Presentó una queja contra usted Por abuso de autoridad Le voy a explicar cómo sucedieron las cosas A mí no me grite ¿Saben lo que pasaría si derechos humanos se dieran cuenta de esto? El velocímetro me marcó 97 millas Y cuando los detuvimos No querían aceptar las órdenes Ese tipo me quería sobornar Me ofreció dinero A mí también me da coraje cuando me ofrecen mordida ¿Acaso es el tipo de oficiales que usted quiere en las carreteras? ¿Oficiales que acepten soborno? Claro que no Y le aconsejo que esto no se vuelva a repetir Pues aquí pronto va a haber cambio de personal Tú no te metas, Gómez Sé que te caigo muy mal Pero esta vacante Va a quedar disponible El día que muera en cumplimiento de mi deber Al menos que te corran a ti, Gómez Porque Robles es el mejor comandante que hemos tenido Si sabes que yo le regalé un anillo de oro a Andrade ¿Y qué importa eso? No me gusta que me regalen cosas A cambio de agarrar puntos Conmigo no va eso Yo siempre le estoy regalando cosas a Andrade Él sabe que lo aprecio mucho El día que no esté el comandante Robles Yo voy a ser la nueva comandante Me da lástima, Gómez Con regalos no es la manera para llegar a ser comandante Los puntos se ganan con méritos No se preocupe, comandante Ella nunca va a poder ser como usted Bueno, si eso es todo Pasamos a retirarnos Que tenemos trabajo No golpeen la puerta de esa manera Mire nada más Lo que dice este mugroso periódico Valle Verde Noticia Pública Que hay un rancho Que se llama Las Minas Y se cree que ahí está el tesoro Pronto vamos a encontrar en las noticias en este periódico Que unos forasteros se encontraron el tesoro Y se lo llevaron Estamos muy cercas de cumplir nuestra meta Pues ahora lo bueno va a ser llegar a ese rancho Las Minas Y que nos dejen trabajar en paz Pues si no nos dejan por las buenas Por las malas ¿Verdad jefe? Claro que sí Eso déjenlo de mi parte Yo buscaré la forma de cómo Arreglar las cosas Por algo me dicen El cuervo Yo recomiendo que seamos un poco más discretos Ya saben que la gente de por aquí No les caímos bien Ya vieron el placa ese Sí Ya me di cuenta Que aquí A los forasteros No los quieren nada Vamos a ver a ese pinche rancho A ver si no somos bienvenidos Mira amor Llegó una camioneta Vieja Hay que avisarle a los patrones Se ven sospechosos Señora Miranda Don Federico Alguien llegó al rancho Amor Vamos Nos van a necesitar Vamos amor Bienvenidos a Rancho Las Minas ¿En qué les podemos servir? Señores Les traemos una muy buena proposición Sabemos Que hay un mito Que en esta propiedad Hay un tesoro Obvio que no hay ningún tesoro Pero nos interesa Tomar algunos videos De este lugar Pues pueden tomar video Por unas dos horas Porque vamos a salir Creo que no nos están entendiendo Les queremos comprar su propiedad Señores Pero si solo quieren grabar videos No necesitan comprar Patrones Ustedes dirán Si quieren que los acompañemos a la puerta Así se habla vieja Pues cuento que irán Por el rancho Las Minas No tiene precio Porque no se vende Este rancho no está en venta Creo que son forasteros ¿No? Si somos forasteros Pero no somos problemáticos Simplemente queremos comprar esta propiedad Vayamos al grano ¿Por qué no le ponen un precio justo? Ya escucharon a mi hermana señores Les dejó bien claro Que este rancho no se vende Por última vez Les voy a pedir El rancho no se vende Que nos venden Don Federico Que nos venden por la buena O por la mala Mis patrones Nunca han corrido A nadie en el rancho Pero siempre hay una primera vez Se largan en este momento O los echamos a patadas Deberas eres muy hombre Me gustaría que me echaras a patadas A mí Idiota No voy a permitir Que me faltes al respeto Te voy a enseñar A respetar un campesino Sácalo a la patada De aquí del rancho Dele, Dele Dele Dele, Dele 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 ¡Párenle ya! ¡Párenle ya! Ya, ya, ya Ya, vámonos Ya déjense hombre Ya, ya, ya No les tengo miedo ¡Y se largan! Ya, vamos ya Se me largan en este momento Llamo a la policía ¿Ya escucharon al patrón? Se tienen que ir Para cuando llegue la policía Ya, ya los dejamos como coladeras No les queremos disparar Nos vamos a retirar Pero esto no se queda así Vámonos Aquí no saben tratar a la gente Pero nunca se me va a olvidar Tu maldita cara Méndigo capataz Alegua se ve Que esos forasteros Son problemáticos Por sus amenazas Parece que van a regresar Déjalos que regresen Y como dijo mi hermana Van a salir como coladeras En el momento 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 en el apague su motor por favor entreguen los documentos al oficial por favor los voy a infraccionar en valle verde no se puede manejar a 90 millas por hora pongan más atención atrasito hay un letrero que dice 50 millas por hora perdón oficiales es que llevamos prisa con cuidado oiga oficiales que acaso ustedes no conocen la gente de ahí del rancho las minas si claro el de miranda y federico que hay con ellos nos gustaría conocerlos pero nos han dicho que es una gente muy agresiva que hay de cierto de eso al contrario es una familia muy amable y todo el mundo los quiere entonces nos hablaron mal de ellos a poco de veras hay un tesoro en el rancho de esa gente son tonterías la gente inventa historias porque no tienen nada que hacer porque no nos perdonen la infracción vamos a manejar con más precaución ya vieron muchachos nos tocaron unas oficiales bien amables claro que no les podemos perdonar la infracción en valle verde se tiene que respetar está bien no lo pensaba firmar pero se lo voy a firmar nada más porque traemos mucha prisa no es usted el hombre que fue esta mañana a poner una queja en la comandancia si lo que pasa que cuando entramos al condado de valle verde un oficial nos detuvo muy agresivo y hasta nos golpeó él no era tan amable como ustedes bueno si ya es todo con su permiso con mucho cuidado ya no maneja en recio esos borrasteros no me dan buena espina no sé a ti no sé con qué tipos de oficiales se están impuestos a tratar no ves que nos pidieron que los perdonáramos para mí que el comandante está hablando con la verdad no sé y tú para hablar bien de robles eres buena siempre te la pasa hablando bien de él no es eso gómez no es que esos tipos se ven gente de problemas pues aquí van a respetar las leyes no por ser forasteros van a venir a ser destrozos no 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 Se dan cuenta Ya pasaron seis meses Desde que llegamos a este lugar Y todavía no hemos podido encontrar Ese tesoro Dicen que hace muchos años Los tesoros los escondían en las casas Pues yo creo que está enterrada En la casa de esos rancheros Porque no tiene sentido Que estén en los potreros Pues puede ser Ya pasamos la máquina por todos lados Y no ha salido nada Pues a ver qué opina el cuervo Ahorita que llegue Yo diría que fuéramos a matar A esos malditos rancheros Esa idea no me parece Porque nos echaríamos Al gobierno encima Aunque pensándolo bien El gobierno de esta ranchería Nos harían los mandados Tiene cuenta con muy poca gente Esos malditos campesinos Del rancho y las minas Deberían venderlos por las buenas Esa gente no entiende razones Seis meses tras de ese tesoro Y nada Pues el cuervo y el tractor Ya han ido a visitarlos varias veces Y se niegan a venderlos Pues así es la gente de rancho Primero salen muertos Que vender sus propiedades Pues al cliente Lo que pida Si así lo quieren Pues saldrán con las patas por delante Ni tan cabezones Son inteligentes Pero es inteligencia Con un balazo en la cabeza Se les acaba ¿Ustedes creen que el patrón Encuentre los radios De largo alcance Que está buscando? Pues no sé Por ahí alguien le vendía Un par de radios A esta hora Ya debe de venir de regreso Pues si yo fuera el jefe En lugar de radios De largo alcance Buscaría parque Por si llegáramos A un enfrentamiento Miren Ahí viene el jefe Y Totol ¿Qué ondas? ¿Cómo les fue? Miren nada más Qué chulada Son como los que usaba Pablo Escobar Están bien grandes Además La antena está bien larga Por si tenemos que pelarnos Hacia la sierra No quedarnos incomunicados Estábamos platicando Que pensamos que El tesoro está dentro De la casa de esos tipos Porque ya pasamos El detector de metales Por el potrero Y no encontramos nada Por eso creemos Que está en esa casa Ellos no lo van a vender Tenemos que hacer Algo más drástico Pues no sé Pero lo mejor sería Acabar con ellos Sería la mejor opción ¿Nos echaríamos Al gobierno encima? ¿Hay algún plan jefe? Pónganme mucha atención Quiero que vayan Al rancho de las minas Y hagan lo siguiente Mamá bañen el caballo Don Chava ¿Así podemos bañar el caballo? Sí como no Pásenle para que lo bañen Es que mi hija Lo quiere montar Claro que sí Ahorita lo bañamos Gracias amor Que le compraste El caballo a mi hija De nada Va a quedar como nuevo Este animalito Bien bonito Vamos a ir a misa Cuando vengamos Lo va a montar mi hija Está bien Ya cuando regreses Ya va a ser listo Para montarlo Venimos y vas a montarlo Para hacer una acusación De tal malnitud Se necesitan pruebas sólidas Esa gente Desde que llegó a la región Nos ha estado molestando O van a esperar Que le pase algo A mi hijo Para poder actuar Debería de hablar Con su superior Qué tipo de conversación Han tenido con esos tipos Estos últimos meses Al principio cuando llegaron Querían comprar a la fuerza El rancho Pero mi hermana Les dijo que no se vendía Y uno de ellos Se agarró a golpes Con Goyo el capataz Si ya fueron Más allá de lo verbal Ahora sí Podemos entrar en acción Últimamente Esos forasteros Andan fuertemente armados Y a cada rato Vienen y nos dicen Que les vamos a tener Que vender a la fuerza Siempre nos están amenazando El otro día Uno de ellos A uno al que le dicen El cuervo Me dijo Te voy a matar A ti y a tu familia Pero ese rancho Tiene que ser nuestro Usted comandante Ha demostrado ser el mejor No nos ignore Haga algo Antes de que esa gente Nos haga daño Aquí en el rancho Todos andamos armados Y una cosa Sí le digo comandante Si esos forasteros Regresan Y entran al rancho Amenazándonos Les vamos a disparar Yo conozco al comandante Y sé que no se va a quedar Esto así Él no va a descansar Hasta no sacar A estos forasteros Así será Eso denle un por hecho Pues ojalá que así sea Porque ya nosotros No trabajamos a gusto Antes de todo comandante Gracias por venir Voy a buscar a esos tipos Y pedirles que se largan De Valle Verde Con permiso Propio Vamos a retirarnos Esperemos que en verdad El comandante Pueda correr A esos forasteros Van a ver que así será El comandante Siempre se preocupa Por toda la gente De la ranchería Ellos se lo buscaron Tanto tiempo Amenazándonos Y creo que por las noches Vienen a los potreros Algo andan buscando Abuelo Abrí las compuertas Para que no se reviente La presa del rancho Muy bien Isidro Muy bien hijo Ahora que vas a cumplir 18 años Me gustaría regalarte Un buen caballo ¿Qué clase de caballo prefieres? Tú sabes que no soy muy delicado Con un caballo andaluz Me conformo De esa raza española Ay que bueno Que mi nieto no es delicado Se conforma con un andaluz No quiere nada el muchacho Pues si me vas a comprar algo Que sea algo que valga la pena Claro que te lo voy a comprar Cuenta con ello Abuelo Viene una camioneta Que raro No esperamos a nadie No se muevan Cállese muchacho Vámonos Ey Déjalo Déjale el pinche mojoso Ya tenemos a este pinche pendejo Vámonos No se muevan No se muevan No se muevan ¿Qué te pasa muchacho? Se llevaron a mi abuelo Bien ¿Para dónde? No se Están allá en la presa Vete para la casa Yo le aviso a tu madre ¿Cómo ves al comandante? En estos últimos meses Ya no es tan rebelde En realidad Él no es rebelde Él se molesta Porque no respetan las leyes ¿Ha sabido últimamente De esos forasteros? Ya ve que las familias El Rancho Las Minas Levantaron una demanda En su contra ¿De qué se les acusa? Ya los han amenazado De muerte Y se han peleado A puño limpio Esos forasteros Son muy problemáticos Mi superior ¿Y qué piensa hacer El comandante? Va a hablar con ellos Para pedirles Que se vayan De la región Gracias por tu información Hablaré con el comandante Puedes retirarte Con permiso Yo me encargo De este cabrón Si se mueve Le mete un pinche plomazo Para que se lo lleve La chingada de una vez Ahí está el ruco jefe Tal como lo pidió Si se mueve Total Le pegará un tiro Nadie los vio El nieto Pero teníamos El rostro cubierto Buen trabajo muchachos Déjenlo ahí En la camioneta En la madre Ahí viene una patrulla Tranquilos Tranquilos Déjenmelo a mí Vamos a amenazarlos ¿Algún problema con el vehículo señores? No señor Solo estamos conversando Qué bueno que los encuentro forasteros Necesito hablar con ustedes Y como de qué necesita hablar con nosotros comandante Pues hay muchas quejas en Valle Verde Que han hecho destrozos en la cantina Y por si fuera poco Que se están metiendo mucho Con la gente del rancho Las minas No que la gente del rancho no son chismosos Le están mintiendo comandante Nosotros somos gente de paz Sí Las familias del rancho Las minas Son unos mentirosos Se escuchan ruidos en la camioneta No se muevan La voy a revisar Cállate cabrón Si el comandante escucha Te voy a meter un pinche plomazo Entre ceja y ceja Pues ahí compré unos pollitos de rancho Para comer No creo que con eso le haga daño a alguien Miren forasteros Les voy a hablar claro Nadie los quiere en Valle Verde En Valle Verde A nadie le gustan los problemas Y menos Con forasteros como ustedes Pongan mucha atención En 24 horas Se tienen que largar Si no Los voy a arrestar Estoy hablando en serio 24 horas O los vamos a arrestar ¡Suscríbete al canal! Méndigo comandante, qué ganas de pegarle un tiro Vaya que tiene valor, se atrevió a correnos de Valle Verde Ningún comandante tiene derecho a correr a nadie de un condado Vamos, tenemos que esconder a ese tipo en un lugar seguro Por ese comandante no se preocupen Muy pronto será hombre muerto, ya lo verán Vámonos Patrona tenemos problemas, dice Isidro que unos encapuchados se llevaron a don Federico Maldita sea, ¿y cómo fue a suceder eso? Isidro estaba en la presa con su abuelo, cuando llegaron esos tipos y se lo llevaron ¿Y dónde está Isidro? Le pedí que se fuera para la casa y yo vine a avisarles a ustedes Vamos, mi hijo está solo en la casa, no quiero que les pase algo Goyo, busca un atajo Así será señora ¡Vamos! Díganle al comandante Douglas que secuestraron a mi padre Que vengan para la casa del rancho Las Minas, por favor Pues ojalá que no le hagan nada a mi padre Pues ojalá que el comandante encuentre al patrón Pero si mi padre no le hace daño a nadie, ¿por qué se lo llevaron? Miren señora, ahí viene el comandante Comandante, unos tipos con el rostro cubierto secuestraron a mi padre Lo más seguro que se trata de esos forasteros ¿Y cuándo sucedió? Dice Isidro, el hijo de Miranda que unos tipos se lo llevaron Y yo vine rápido a avisarle a Miranda Son ellos comandante, no que les iba a pedir que se fueran de Valle Verde Y lo hice, cumplí mi palabra Les pedí que en menos de 24 horas se largaran, que no queríamos personas problemáticas ¿Y como a qué hora fue el levantón de don Federico? Yo calculo que como a las 11 Porque a las 11.15 llegó Goyo a darnos aviso No puede ser, a las 11.45 aproximadamente estaba yo con ellos Y estaban solos, no miré nada fuera de lo normal Comandante, ¿y a poco no notó nada raro? Para ese tiempo ellos ya tenían al patrón Haga memoria Escuchan ruedas en la camioneta No se muevan, la voy a revisar Pues ahí compré unos pollitos de rancho para comer No creo que con eso le haga daño a alguien Atención todas las unidades, si ven a los forasteros los tienen que detener Se cree que tienen en su poder a don Federico Repito, atención todas las unidades, si ven a los forasteros los tienen que detener Se cree que tienen en su poder a don Federico Andan fuertemente armados 10-4 comandante, estaremos alertas, cambio y fuera Esos tipos, siempre me dieron mala espina Tenemos que encontrar a mi padre comandante Antes de que esos malditos le hagan daño Téngalo por seguro que los vamos a atrapar Cualquier cosa me lo hace saber comandante Usted tiene mi número de celular Claro que sí, vamos a abrir Ojalá que sí rescaten a mi padre Pues si no lo hacen ellos Lo vamos a hacer nosotros señora Esos forasteros acabaron con la tranquilidad que aquí se vive Pues en Valle Verde no van a ser de las suyas Y lo malo es que no sabemos de dónde vinieron Ahora entiendo por qué el comandante Robles golpeó a uno de ellos Te digo, pero no quieres hacer caso El comandante Robles hace muy bien su trabajo Eso no te lo discuto Hernández Es muy bipolar, cambia drásticamente Eso cualquiera lo haría ¿Qué sentirías tú? Que viniera alguien y nos ofreciera dinero Para que no lo infraccionemos Yo se le metería unos madrazos Ofrecerle dinero a un oficial Es una humillación Mira, esa es la camioneta Donde se transportan esos forasteros Vamos a seguirnos Salgan todos al frente Con las manos en alto Y no intenten nada ¿Qué les pasa? ¿Ahora por qué nos paran? Si venimos al límite Y estas idiotas Que se han creído Están reportados como peligrosos Nuestro deber es llevarlos presos Está mal usted oficial No puede comprobar eso Solo obedezcan Y no intenten nada Ya pedimos refuerzos Ya escucharon al oficial No nos pueden arrestar Nada más así como así Tenemos derecho a un abogado Claro que sí En su debido momento Tendrán derecho a un abogado Pero ahora se tienen que entregar Pues qué mal servicio de autoridad Ahí en este maldito Valle Verde De veras que están mal Cuando llegamos Nos querían matar Ahora ya nos quieren arrestar A este no se le llama justicia Esto es abuso de autoridad ¿Y qué pasa si no nos entregamos? Última vez que se los pido Se entregan o abrimos fuego Pareja No se van a entregar Resiste Hernández Resiste Hernández Resiste Necesito una ambulancia Por la borboa ley ¿Has pedido? No se va a entregar Resiste En la Universidad ¿Race? Lo que pasa Lo que pasa Es acelerar Esa es acelerar Esa es acelerar Por la borboa ley A partir de la borboa ley No se van a entregar Esa acelerar ¡Maldita sea! ¿Qué sucedió, Gómez? Les marcamos el alto al vehículo que usted reportó y abrieron juego. ¡Malditos forasteros! ¡Le arrebataron la vida! No habrá lugar en la tierra donde se puedan esconder. La muerte de Hernández no va a quedar impune. No descansaré hasta atraparlos. Escuché que tuvieron bajas. ¿Qué es lo que está pasando? Les marcamos el alto a los forasteros y abrieron fuego. Cuando llegue la ambulancia y los peritos, los quiero a todos en mi oficina. Está bien, así será. Madre, ¿por qué no han rescatado a mi abuelo? En eso está la policía. Pero si ellos no los encuentran, iremos nosotros a buscar a esos malditos. Cuando usted quiera, señora. Yo conozco todo Valle Verde, incluyendo la sierra. Por eso nadie quiere a los forasteros. Casi siempre llegan a las regiones nada más para ser destrozos. Hijo, dale comida a los caballos. Nosotros nos encargamos de esto. Está bien, pero si ustedes no matan a los forasteros que tienen a mi abuelo, los voy a matar yo. El joven está destrozado, al igual que nosotros. Pero ¿quién iba a creer que algún día nuestra familia caería en las manos de los delincuentes? ¿Qué pasó? Soy el jefe de la policía de Valle Verde y les tengo noticias. ¿Qué noticias nos tiene? Definitivamente, esos forasteros son delincuentes. Se enfrentaron a mis oficiales y me mataron al oficial Hernández. Híjole, qué pena. De verdad siento mucho lo de la oficial. ¿Y de mi padre? ¿Qué han sabido? El comandante Robles escuchó ruidos en la camioneta de esos tipos. Creemos que son ruidos de su padre. Muchas gracias por avisarme. Y nuevamente, siento mucho lo de la oficial. Era el comandante Robles, ¿verdad? ¿Qué dice de mi padre? No, era Andrade. Dice que los oficiales se enfrentaron con los forasteros y mataron a un oficial. Pero que escucharon ruidos y creen que eran de mi padre. Al menos con esto ya hay esperanza de encontrarlo con vida. Malditos forasteros, son unos problemáticos. Desde que tengo uso de razón, en Valle Verde nunca habían matado a un oficial. Pero van a dar con ellos. ¿Qué vamos a hacer, hermana? No lo sé. Estoy igual que ustedes. Necesito tiempo para pensar. ¿Se imaginan? Mi padre secuestrado. ¿Hay algún plan para atrapar a esos forasteros? Les pedí ayuda a otros condados para que no los dejen salir. Pues si dicen que esos forasteros andaban en busca de un tesoro, no creo que se vayan a retirar así nada más. Robles, hágase cargo de la situación. No sé cómo le vaya a hacer, pero tiene que rescatar con vida a don Federico. Claro que sí, mi superior. Lo vamos a rescatar. Y la muerte de Hernández no se va a quedar así. Era de las mejores oficiales. Esos malditos forasteros se pudrirán en la cárcel. Sí que lo era. A ver cómo le hacen para meter a esa gente a la cárcel. Aunque no va a ser tan fácil. Pueden usar a don Federico como rehén. Pues ni teniendo a ese hombre en su poder, les va a servir. Tarde que temprano los vamos a atrapar. Si me lo permite mi superior. Desde este momento iniciaré la cacería contra esos malditos forasteros. Tienen mi consentimiento, comandante Robles. Vaya y me trae a esa gente. Vamos, oficiales. Aunque la tarea no va a ser nada fácil. Andan fuertemente armados. Maldita sea. Me estoy desangrando. No sé qué pasa con Cándido. ¿Qué pasa con Cándido? ¿Qué pasa con Cándido? Que no llegan. Ya hace tres horas que se fueron. ¡Ey, ey, ey! Tampoco me puches, idiota. Esos no son modales de tratar a una doctora. Mira, idiota. Si el jefe se muere, tú también te mueres. Necesito que me expliquen cómo se produjo esa herida. Me dieron un balazo. Y me tienes que curar. Muchachos. Si me llego a morir. ¡Métanle un balazo a media frente a esta pinche vieja! Vamos. Ya escuchó al jefe. Lo tiene que curar. Está bien. Pero voy a necesitar de su ayuda. Ya que aquí no tengo todas mis cosas. ¿Qué le hace falta? Pongan un cuchillo a calentar. Está bien. Oiga, jefe. ¿Y doctor? Ya hace rato se fue al baño y no ha vuelto. Pero nos vamos a quedar aquí. Por si acaso se quiere pelar la chaparra. Llevémoslo a mi consultorio. No los voy a denunciar. Yo sé que son prójugos de la justicia. ¿Ya escuchaste? No te vamos a dejar ir hasta que cures al jefe. Haré todo lo que está en mis manos. Y si se muere, es porque no tengo todas mis herramientas. Vamos a tener que cambiar de guarida. Si nos llega acá y la policía aquí, nos va a atrapar. Usted necesita atención médica. La doctora tendrá que ir con nosotros donde quiera que váyanos. Mientras más rápido me cure, más pronto la dejo libre. Yo voy a calentar el cuchillo que quiera la doctora. ¡Abajo! Los van a agarrar, malditos forrasteros. Cállate, idiota. ¡Ay, siéntalo! Creo que tenemos que seguir a pie. No importa. Lo que importa es que no nos atrape. Que esta pinche doctora me cure. Señor, usted necesita mucha atención. ¿Y para qué crees que te trajimos a ti, idiota? Me siento muy mal. Tenemos que descansar. Además, tengo que planear bien las cosas. Señor, déjeme revisarlo. Hasta por acá. Cúralo. No intentes escapar. Te mataríamos. No llegarías a ningún lado. Necesitamos acampar en este lugar mientras este hombre se recupera. Si continuamos caminando, se nos moriría. Pues ya te advertimos. Si el patrón se muere, tú también te mueres. De la justicia nada se burla. Y en Valleberda tenemos la mejor policía del estado. Pues ojalá que nadie nos haya visto cuando agarramos para acá. Pues no lo creo. El atajo que tomamos se miraba muy seguro. ¡Ay, ay, 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 doctora! Aguántese, sea hombre. Debemos de tener en cuenta lo que dice la doctora. No podemos continuar con el cuervo en estas condiciones. Se desangrarían un par de horas si continuamos caminando y no quiero que agarre una hemorragia. Pues bien, doctora. Vamos a hacer las cosas como usted dice. Yo solo lo hago por su bien. Como doctora estoy segura que no puede continuar así. Espero que cuando ocurra este tipo, deje libre a la doctora. Gracias, don Federico. Qué pena verlo en esta situación. ¿Cómo está su familia? Bien de salud. ¿Pero se imaginan la preocupación de estos momentos? Voy a curar a este hombre con la condición de que dejen libre a don Federico y a mí. ¿Cómo ves a este idiota? Ya poniendo condiciones. Pues no lo voy a curar para que al fin y al cabo acaben dándome un tiro en la frente. Es lo que van a hacer estos malditos forasteros. No creo que nos dejen libres, doctora. Mira nada más este viejito. Se está volviendo adivino. Por favor, tienen que tener piedad. Ya estuvo bueno, doctora. No la trajeron para que platicara aquí con su amiguito. La trajeron para que me curara. No quiero jugar de ellos. Ya, por favor, guarde eso. ¿Qué haces, maldita doctora? Miren, mandó un texto. ¡Te vas a morir, maldita perra! Pues si me va a disparar, jálele de una vez. Baje el arma, idiota. Si la matas, ¿quién me va a curar? Le mandó el texto a Miranda, la hija de este ruco. Mamá, llegó el comandante. ¡Pase, comandante! Con permiso. Gracias, joven. ¿Qué sucede, señora Miranda? En la comandancia me dijeron que era urgente que viniéramos. Me mandó un mensaje la doctora Díaz. Es nuestra doctora de cabecera. Dice que esos forasteros los tienen en su poder a ella y a mi padre. Que están rumbo al bosque, por el atajo de Piedra Negra. ¿Ya es lo único que saben de la doctora y su padre? Sí, al menos ya tenemos esperanzas. Sabemos que está vivo. Creíamos que lo habían matado. Pero tenemos que rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ayúdenos. Estamos muy preocupados. Pero tienen que hacer algo rápido. Estos hombres son muy peligrosos. No se preocupen. Nosotros rescataremos a don Federico y a la doctora. Coyo y mi hermana conocen a sus rumbos un poco. Por favor, comandante, vayamos todos. Tenemos que rescatar a mi padre y a la doctora. Mi superior no nos permitiría que nos acompañen civiles. Entiendo su preocupación, pero es una misión muy peligrosa. Pues no nos vamos a quedar aquí sabiendo que la vida de mi padre corre peligro. Además, tienen a la mejor doctora del pueblo. Pues ya escucharon al comandante. Ustedes no están preparados para una misión así. Todos en el rancho. Estamos muy preocupados. Deberían de hacerlo, pero ya, comandante. Ya es tarde. Además de noche, esos tipos nos podrían tender una trampa. Saldremos mañana temprano. Pues no creo que nosotros podamos dormir con esta preocupación. Con su permiso. Nos vamos a retirar. Está por caer la noche. Y mañana nos espera un día muy pesado. Bueno, no se preocupe, señora Miranda. Por qué cosa, estendremos informados. Con su permiso. Es propio. Si Robles es tan buen comandante, no entiendo por qué no permitió que fuéramos con ellos. ¿Nos vamos a quedar con las manos cruzadas, hermana? No quise llegar a una discusión con el comandante. Pero aunque se moleste, algunos de nosotros iremos también. No creo que sea conveniente que Isidro vaya con nosotros. Le podrían hacer daño. Hermana, te voy a pedir que te quedes a cuidar a mi hijo. Deja que vayamos nosotros. Conocemos más esos caminos. No me gusta la idea. Pero está bien, yo me quedaré. Pero tengan mucho cuidado, por favor. Esos forasteros son más peligrosos de lo que pensábamos. Entonces vayamos de una vez. Hay que adelantárnosle al comandante. Robles tiene razón. Por algo es el comandante. De noche sería muy peligroso. Saldremos al amanecer. Está bien, patrona. Yo voy a preparar unas provisiones y algo de parque. Creo que lo vamos a necesitar. Esto ya valió madre. Nos van a atrapar. Y con el jefe así, no podemos continuar. Doctor, ¿tenemos parque suficiente para un enfrentamiento con las sus placas? ¿En qué momento crees que yo pude haber comprado parque, si todo pasó muy rápido? Pero estos policías de rancho son tan tontos que no creo que den con nosotros. Son los forasteros más tontos que he visto en mi vida. La policía de Valleverde nos atrapará. ¿Por qué no nos dejan ir a la autora y a mí con un carajo, men? Es inútil, don Federico. Mira, doctorcita. Me están dando ganas de pegarte un tiro. Pero no lo hago. Pues porque sí me has curado. Claro que es buena, doctora. Es la mejor que hay en Valleverde. No hay nadie como ella. Déjenla ir. La población las necesita. Gracias, don Federico. Pero aunque me dejaran libre, no me iría sin usted. Dice el doctor que tenemos muy poco parque. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un enfrentamiento con las sus placas? Hay que enfrentarlos con lo que tráiganos. ¿O qué? ¿Tienen miedo? Ya ves cómo es ese maldito comandante Robles. A estas horas ya no se va a andar buscando. Y todo por la culpa de esta maldita doctora que le dio aviso a la policía. Eso no es cierto. Solo le avisé a Miranda para que supiera que su papá está vivo. ¿Y ustedes creen que esa maldita campesina se iba a quedar con las manos cruzadas? De seguro que ella fue con la policía. Jefe, ¿cómo ve? La doctora dice que usted ya está bien. ¿Cree que podamos continuar? Le saqué la bala. No es conveniente que el señor camine. Le recomiendo que se queden un tiempo más. Qué inteligente me salió, doctorcita. Usted lo que quiere es que nos quédenos aquí para que nos atrape la policía, ¿verdad? Y pensar que nada más veníamos a sacar el tesoro del rancho a las minas. Y miren nada más en qué bronca nos metimos. Si ese comandante es tan bueno como dice la gente, para este momento somos los más buscados de la región. Con todo esto, cuervo, ¿vamos a renunciar al tesoro o qué planes tienes? Nomás que me recupere regresamos a buscar ese tesoro. Llevaremos como reina a don Federico. Así nos dejarán entrar a esa casa. Es solo una leyenda. En el rancho a las minas no existe ningún tesoro. Mis padres lo buscaron por mucho tiempo y nunca encontraron nada. Nomás que me recupere, nos iremos para la sierra. Allá los policías nos harán los mandados. Todos los policías nos harán los ataques. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor comandante, permítanos que los acompañemos. Además, yo conozco estas tierras mejor que ustedes. Desde niño he venido con mi padre, de cacería. Se los suplicamos comandante, mi padre está con esos tipos. Yo no miro nada de malo que nos acompañen. ¿Qué piensa comandante? ¿Pueden ir ellos con nosotros? No se me hace buena idea. Pero bueno, si así lo deciden, los dejaré. Pero una cosa les advierto. Si algo les pasa, ustedes serán los únicos responsables. Eso lo sabemos, comandante. Vamos rápido. Cada minuto que pasa mi padre y la doctora corren peligro. Espere. Usted no puede dirigir esta misión. Ustedes irán tras de nosotros. Tenemos que tomar precauciones. Vamos, agentes. Vamos. 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 Cuervo, ya te miras mucho mejor No cabe duda que la doctora es muy buena Sí, ahora entiendo por qué le dicen Que es la mejor doctora de Valle Verde Vaya, al menos son agradecidos Creo que ya pueden continuar solos No más que el señor no haga mucho esfuerzo Deberían de dejarnos ir a don Federico y a mí Cállate, maldita doctora, o no quieres que te meta un tiro Aquí las decisiones las toma el jefe Yo sé que nos van a matar, malditos bastardos ¿Por qué no nos matan de una vez? ¿Cómo ven? Salió muy valiente don Federico Ahora entiendo a quién salieron sus hijas Creo que si continuamos juntos hacia la sierra Seremos presa fácil de sus malditas placas Yo también lo miro de esa manera Entonces, ¿qué propone jefe? Me gustaría dividirnos en dos grupos Pero no estoy seguro Nosotros hacemos lo que usted diga jefe Entonces, ¿cuáles son los planes para seguir? Ya tomé la decisión Continuaremos juntos muchachos Y si estos se quieren pelar, no duden Métanles un tiro Lo bueno que pensaron en todo Que tenemos los radios de alto alcance Total, tú llevarás un radio y yo me llevo el otro Malditos forasteros de mierda Muy pronto los van a agarrar Cállate, maldito rojo Si no quieres que te pegue un tiro Tráiganse las cosas, doctora Y ustedes tráiganse todas las provisiones Y los radios Malditos forasteros de mierda 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 ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Por qué no avanzamos? El tiempo es necesario. No quiero caer en una trampa de esos malditos forasteros. Solo déjense guiar y todo estará bien. Yo sé cómo se sienten por el señor Federico, pero tengan fe y lo vamos a rescatar. Yo nunca he matado a un ser humano, pero esta vez sí quiero matar a esos malditos forasteros. Tranquila, patrona. El comandante tiene razón. Solo hay que dejarnos guiar. ¿En dónde estarán esos malditos para estos momentos? Eso sería bueno saber en dónde están. Adelante, comandante. ¿Qué me tiene? Mi superior. Estamos en la sierra. Encontramos la camioneta de esos malditos forasteros. Y no vamos a regresar hasta llevarlos presos. Estoy muy orgulloso de ustedes. No regresen hasta que me traigan esos malditos forasteros. Si me necesitan, me lo hacen saber inmediatamente. Lo más seguro es que están aquí en la sierra y con tanta vegetación va a ser casi imposible encontrarlos. Por eso yo diría que vayamos. No hay tiempo que perder. El comandante es el que toma las decisiones. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, comandante? Pues vamos a descansar un poco y luego continuamos. Por favor, comandante. No podemos esperar. La doctora y mi papá corren peligro en manos de esos delincuentes. Estoy segura que están sufriendo mucho. Señora, pero también es importante descansar. Mira nada más cómo sufre este viejo. Pues de modo que me muera de hambre. Acaba de comer porque ya nos vamos. ¿Qué tal se le pongo un tiro? Ya me cayó gordo. Guarda esa arma. No seas tonto. No ves que si lo matas, ya no lo tendremos de rehén. Al comandante Robles no se le escapa a nadie. Ya mejor cállate. Y termina de comer, marrano. Cuervo, maldita sea la hora en que llegaron a Valle Verde. Quisiera verlos muertos a todos ustedes. No los provoca, don Federico. Está viendo cómo son. Cuervo, esperamos tus instrucciones. Tenemos que avanzar. Tenemos que estar en la sierra antes del amanecer. Yo me siento muy cansado. Deberíamos esperar un rato más. Güey, todos estamos cansados. Pero no tenemos que quedarnos aquí porque nos atrapan. ¿A mí para qué me quieren en la sierra? Deberían de dejarme ir. Los enfermos en Valle Verde me necesitan. ¿Qué te van a importar a ti los enfermos de Valle Verde? Tú lo que quieres hacer es la policía. A informarles dónde estamos. Eso no es cierto. Tengo muchos pacientes y eso es lo que me preocupa. Mira nada más qué momentos tan tiernos. Yo no pensaba que los doctores se preocuparan tanto por sus pacientes. Al menos del lugar donde nosotros venimos. Solo se preocupan por lo que le van a cobrar a uno. Estoy un poco preocupado. Yo también, patrón. Tengo un presentimiento. Como que la placa anda muy cerca de nosotros. Ya es hora. Vámonos para la sierra. Doctora, agarre su equipaje. Ya pasó una semana y no sabemos cómo les estoy. Tienes que tener fe que todo va a estar bien. Ya verás que pronto regresarán con tu abuelo. Ojalá que maten a esos forasteros. No es bueno que un joven a tu edad se exprese de esa manera. Es que esa gente ya hizo mucho daño. Te comprendo, sobrino. Ellos venían en busca de un tesoro y mira todo el daño que han hecho. Pero aún así, no debes de pensar de esa manera. Pues mi madre debería de comunicarse con nosotros para saber en dónde están. Lo más seguro es que se le descargaron los celulares. O estén en un área donde no tengan buena recepción. Bueno, tía. Te veo al rato. Voy a darle de comer a las vacas. Está bien, sobrino. Yo voy a limpiar las caballerizas y al rato te ayudo. ¡Gracias! 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 Miren lo que encontré. Allí estaba abajo, una lata de cerveza. Lo más seguro que es de esos forasteros. Creo que ya los tenemos cerca. Al menos sabemos que sí vamos por el mismo rumbo. Miren, aquí hay unas huellas, pero se ve algo raro de tres o cuatro personas. Tiene razón y no parecen las nuestras. ¿Y qué creen que hicieron con los demás? ¿Los matarían? Porque ellos son más personas. Han de ver discutido entre sí. A lo mejor se separaron. Oiga, comandante, ¿y qué tal si estos regresaron a Valle Verde y nosotros acá buscándolos? Esos forasteros son muy inteligentes. Más bien creo que se separaron para que no los atrapemos a todos juntos. Pues ojalá que no nos casen ellos a nosotros, porque ahora veo que ellos son muy astutos. Aunque sean separados, si damos con un grupito, ellos nos llevarán con los otros. ¿No creen que estamos peor que antes? Deberíamos de regresar a Valle Verde, señora. Veo que esto va a ser más peligroso de lo que creíamos. Pues ahora estamos seguros que esa gente pasó por aquí. No se vayan a separar de nosotros y tengan sus armas preparadas por si sucede algo. ¿Dónde te ubicas, doctor? Junto a la roca, se mira a un lugar seguro. ¿Por qué no se vienen para acá? ¿Qué fue eso, comandante? Que los forasteros traen radio. Y si mi radio intersectó su señal, eso quiere decir que traen radios de largo alcance. A unos tres kilómetros hay una roca gigante. Me imagino que esa es a la que estos tipos se refieren. Entonces ya los tenemos. Por favor, comandante, tengan mucho cuidado. Que no se le olvide que mi padre está con ellos. No se preocupe, Miranda. Si abrimos fuego, tendremos cuidado. ¿Qué hacemos, comandante? Vamos, avancemos. Creo que este día daremos con ellos. Miren nada más qué chulada de mojarra agarré. Aquí no nos faltaría qué comer. Y al rato voy a poner una lumbre. No seas idiota, Totol. Últimamente estos días te la has pasado disparándole nomás a los pescados. Es lo que yo le dije, jefe. Te vas a acabar el parque. Pero no hace caso. Hace tres días se nos acabaron las provisiones que traíamos. Y ya hemos sobrevivido gracias a lo que yo he cazado con mi pistola. Pues sí, pero ya casi te acaba todo el parque de todos. Y si la policía anda cerca, puede escuchar los disparos. Deberían de entregarse a las autoridades. ¿Por qué no mejor bajamos a Valle Verde para que lo hagan? Esta doctora lo que tiene de bueno para curar, lo tiene de idiota. ¿Cómo no vamos a regresar? Cuervo ya está en buenas condiciones. ¿Por qué no me dejan regresar? Desde ayer no he probado bocado. ¿Me van a dejar morir de hambre? No sean ingratos. Don Federico ya está mayor y necesita comer algo. Préstame un poco de parque, Totol. A ver si cazo una liebre. Ya me acabé el que traía. Tengo que admitir que... ...hemos sobrevivido estos días... ...gracias al Totol y a Cándido. Con lo que han cazado. Y así el jefe no quiere que sigamos gastando el parque. No te puedo prestar, Celio. Entonces, ¿qué vamos a comer en este maldito lugar? Tú, idiota. Solo piensa de comer. No seas un hotel de lujo. Totol. Pásale un poco de parque a él. Y no lo malgastes. Porque lo podemos necesitar. Está bien, jefe. Ahí están esas dos balas. Y no las desperdicies. Tiene razón el jefe. Vamos, vamos a continuar. Para que hagas una fungata. Vente, idiota. Vámonos. Camínenle, doctor. Camínenle, doctor. Ok. Camínenle, doctor. Camínenle, doctor. Camínenle. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, papá? Sí, hija. Gracias. Gracias. Esos malditos pagarán por lo que hicieron. Doctora, ¿está bien? Sí, gracias a Dios que me rescataron. Gracias. Gracias. ¿Necesitas que te llevemos al hospital? No. Solo con razón. Se escaparon dos. Pero pronto estarán tras las rejas. Ya lo verán. Qué bueno que los pudimos rescatar. Lo bueno que estás con vida. Miranda, con Federico, regresen a su rancho. Aquí ya todo acabó. Sí, papá. Regresemos a casa. Yo también lo extrañé mucho, patrón. Sí, capataz. Sé lo mucho que me aprecias. Esos tipos eran muy peligrosos. Nosotros vamos a esperar los peritos. Aquí ya todo acabó. Vamos, papá. Sí, amigo. Malditos forasteros. Vamos. 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 ¡Suéltale, Ana! ¡Párate, maldito! ¡Esta encarga porque se encarga la chingada! ¡Las manos atrás! ¡Caminando, caminando! ¡Caminale! ¡Se encarga y nos encargó la chingada! ¡Caminale! ¡Le ha dado un tiro si no caminas! ¡Ya nos encargó la chingada! ¡Aquí nos vamos a podrir! ¡No te abras, Totol! ¡Vamos a salir de este maldito lugar! ¡Y ese comandante! ¡Y esos rancheros! ¡Van a saber quién es el cuervo! ¡Bien claro se les dijo que en Valle Verde no queríamos problemas! ¡Hasta les advertí! ¡Les di 24 horas para que se fueran! ¡Y ustedes se lo buscaron! ¡Y eran nada más unos muertos y otros en la cárcel! ¡Malditos forasteros! ¡Nuevamente triunfó el bien! ¡Y aquí todo terminó! ¡Suscríbete al canal! ¡Partner de los amigos! ¡Vamos a las unidades! ¡Clararamos! ¡Cularto de los amigos! ¡Cularos técnicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.